Como dije, después del partido creo que fue uno de los peores en ti, personalmente, partidos nuestros, porque nosotros podemos hacer mucho más en el sentido del juego, pero mirando después del partido y un poco más frío, creo que el trabajo que hizo el equipo, tanto en defensa, creo que fue muy bueno, nos acoplamos muy bien ante un equipo que tiene jugadores de mucha jerarquía, tiene muy buen pie, y creo que eso, en la falencia nuestra, fue una virtud de ellos, fue que nos quitaron la pelota, nos hicieron mucho daño con el tema de que no tuvimos la pelota, pero pensando en el frío, creo que en defensa estuvimos muy bien. Creo que es un rival directo, pero no creo que sea decisivo, faltan cinco partidos más, queda mucho, no nos podemos relajar, es como venimos diciendo desde hace varios partidos, venimos bien, pero podemos seguir haciendo las cosas mejor, creo personalmente, sí es un partido muy decisivo, muy clave, sacaríamos un rival, creo no de encima, pero sí le sacaríamos una ventaja importante, y así que bueno, tenemos que tratar de tomarlo como una final y todo lo que resta también. Creo que va a ser un partido muy difícil, porque San Lorenzo creo que está esperando el partido hoy contra Independiente, pero en base a eso va a jugar contra nosotros una final, porque si regala puntos hoy día, no le toca ganar, va a tomarlo como una final contra nosotros, así que cualquier resultado que se ve hoy día, creo que para ellos va a ser una final el domingo contra nosotros, como nosotros lo vamos a jugar igual. Así que bueno, ojalá que sea un lindo partido, donde podamos hacer el juego que nosotros queremos, el juego que se vio con Rosario Central, que se vio con River, sería lo ideal, pero bueno, tenemos que tomarlo como una final y cuando no se puede jugar bien, hay que tratar de meter y tratar de traer los tres puntos. ¡Gracias!